¡Bienvenidos al último Zapping del año de la Liga Endesa! Ya que despedimos el 2014, hay que hacerlo como lo hace Raúl López, poniendo el culo al pasado. Como Jimmy Paron, dando la cara al futuro. Pero sobre todo, como esta pareja rival en el campo, pero en la intimidad, más que amigos. Las mascotas también calientan. Los aleros lesionados del FC Barcelona vieron desde el banquillo como el sustituto de última hora, el debutante Edwin Jackson, ponía de todo para parar al Real Madrid. Y el chico asustó a más de uno con una rampa a falta de pocos segundos para el final. A pesar de la falta en ataque, Steve Barth no perdió la ocasión para tirar fuera en cuales fueran las circunstancias. A una pierna y resbalando, desafió la ley de la gravedad y casi la metió, aunque hubiera sido una no canasta épica. En el Gran Canaria Arena, unas bailarinas infiltradas entre el público querían retar a los aficionados a bailar. De repente, levantaron a un chico muy normal que parecía que tenía ganas de mover el esqueleto. Y el chaval se regaló sorprendentemente con el baile del ánguila. Aunque al cabo de poco, se delató demostrando que él también era un bailarín profesional. Pero para bailarines, no nos olvidemos de Rasko Farrell Katic, un auténtico crack con el ritmo. Cuando estás en la sala de espera del médico. Antes de acabar el año, teníamos que ver una genialidad entre Rudy y Mestri. Se marcaron una espectacular jugada de vóley en tan solo cinco décimas. Como guinda del último zapping del 2014, os regalamos este especial bonus track. Porque así es como nosotros hemos vivido todo el 2014. Como si fuera de coño. Como la que nos gastaron en Andorra las cheerleaders y estos dos infiltrados, haciéndonos creer que se habían colado en medio de la coreografía. Hasta que al ver la permisividad de la seguridad, nos dimos cuenta que era el día de los inocentes. Así que con el mismo espíritu y esperando no haber ofendido a nadie, os deseamos un feliz final de 2014 y nos vemos el año que viene.